Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de nuevo de esta plataforma de intercambio de tráfico hispano que se llama visitas pirata. Y bueno, es por causa de que están haciendo un concurso, todos los meses tienen concursos que ganas créditos para visitas o dinero en metálico a los 5 o 10 primeros puestos según el concurso. Los hay de referidos y los hay de, ahora hay uno nuevo de noticias. Porque visitas pirata tiene una zona que es como una especie de red social donde puedes enviar noticias y vídeos para que sean vistos por los usuarios de la plataforma. Y entonces ahora este mes hay un concurso, aquí es el sitio de, esta es la página principal de noticias, donde se ven las últimas noticias que se han subido y esta es la mejor clasificada. Pues bueno, creo que el premio, tengo que verlo, pero creo que es a las 5 mejor clasificada. Pues bueno, pues sí, son los 5 primeros puestos, las 5 primeras noticias más votadas. Las noticias tienen estos piratitas de 1 a 5 que les puedes votar y van sumando puntos. La página tiene su top de artículos y aquí lo podéis ver. Los últimos artículos publicados y los votos recibidos. No sé si servirán ya publicaciones antiguas, me supongo que eso, para entrar en el concurso tendrán que ser nuevas publicaciones. Yo ahora voy a hacer una nueva para entrar en el concurso y así de paso os voy a explicar, bueno, voy a hacer dos, una con enlace y otra sin enlace. Y así os explico cómo se hacen los dos tipos de publicaciones y de paso la presento al concurso, que con poco de suerte me gano hasta 5 dólares o 800 créditos. Entonces vamos allá. Es muy sencillo, enviar noticia o vídeo. Y aquí tienes, puedes, aquí es para enviar tu vídeo, que esto se ve en otro momento, hoy no va a tocar el vídeo. Entonces estamos en enviar noticia, que es de lo que va el concurso. Puedo enviar una noticia sin URL o una con URL, que ahora mismo vamos a la diferencia. Vamos ahora a la noticia sin URL. Bueno, pues esta es la noticia sin URL. Aquí pones el título de la noticia. Puedes meter un resumen también si quieres. Tienes que subir una foto que acompañe la noticia, que va a ser la imagen destacada que se va a ver en la portada de noticias. Y luego aquí tienes este editor HTML gráfico, que te permite muchas cosas. Escribir texto, alinearlo, centrarlo, negritas. Puedes incluir tablas, vídeos, imágenes. Puedes darle color de fondo al texto o cambiarle el color. Incluso puedes incluir HTML. Fíjate tú. Entonces con todas estas herramientas, pues compones tu noticia o tu post y le pones, claro, lo normal es ponerle un enlace para aprovechar la noticia que lo subes y que lo va a ver gente. Pues aquí, aparte del texto, le puedes poner una fotografía si quieres. Si no, no hace falta porque esta que te obligan a subir ya va a quedar como imagen destacada. Pero puedes, dentro de la propia, si por lo que sea, puedes meter cualquier noticia o incluso con la opción de HTML, meter un banner publicitario. Y bueno, entonces voy a componer la noticia y a publicarla. Pues compone la noticia, no tiene nada. Es buscar una categoría. Actualidad, cine, ciencia, cultura, deporte, economía, educación. En negocios, por ejemplo. Puede ir. Aunque no es un negocio exactamente lo que quiero promover, no viene por ejemplo redes sociales o emprendedores o algo así. Entonces, pues lo vamos a dejar en negocios. Título. Resumen, no le voy a poner. Ahora voy a buscar un archivo para la foto. A ver, yo tenía por aquí... el otro. 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 Entonces, el otro. Entonces, el otro. Y bueno, ya tengo la imagen. Ahora me falta ponerle un texto a la noticia. Aquí ya tengo... Ya tenía esto pegado en el... Un copia pega hecho, ¿no? Solo de pegado. y bueno, como ves, aunque es una noticia sin enlace, puedes ponerle un enlace a donde tú quieras en el cuerpo de la propia noticia ahora dejo esto así gordito y por ejemplo le voy a poner el fondo de este amarillito claro y vale, y listo ZZ XW T4 enviar bien a veces, tranquilos, que a veces tarda un poquito en aparecer la noticia, me parece que debe ser que la revisan y la tienen que aprobar pero al cabo de un rato vuelves a entrar a la página y aparece tu noticia por aquí, mira, estas son noticias mías anteriores, estas dos las publiqué yo antes y bueno ahora vamos a, ahora ya hemos hecho una noticia que era, esta era sin enlace recordad, noticias sin url o enlace o noticias con url o enlace pues ahora vamos a hacer la noticia con url pues ahora ya tengo copiada la url en el portapapeles ahora le doy pegar y esta es la url que le voy a poner a la noticia entonces le doy a subir y bueno aquí como lo veis es muy parecido también estamos con el tema de las de, bueno es igual, la única diferencia es que aquí ya la propia noticia en sí cuando hacen clic sobre ella pues ya te lleva al enlace directamente no hace falta meter aquí en el cuerpo el mensaje en enlace si quieres como ves el la url ya la tiene aquí ahora hay que buscar la categoría entretenimiento internet y programación puede ser esta el título me ha jalado el nombre del blog y es la noticia es vamos a ver si tu web es responsiva responsiva bueno unas mayúsculas por aquí web también la w la r y bueno y la s queda más estético bueno resumen no imagen si tenía una por aquí yo a ver si la encuentro era como se llama esto responsiva era algo de responsiva lo que tengo por aquí retiro retiro responsiva aquí la tengo la imagen ole pues bueno ya está ahora le pongo aquí una pequeña descripción que será como saber si tu sitio web es responsivo y como se ve es responsivo voz no vale pues la noticia ya está hecha 25 otra vez hacemos el cacho CJ X 9 y ahí la enviamos listo y bueno ahora me queda esperar un rato hasta que las dos noticias aparezcan pero bueno eso es lo que tienes que hacer no te preocupes tardan un poquito incluso voy a pausar y voy a volver cuando ya estén publicadas hasta ahora bueno como podéis ver después de un rato ya las noticias que acabo de publicar que visteis como las creaba y las y las publicaba al principio no aparecían pero ahora ya sí aquí está una tengo la primera y aquí está la otra que publiqué vamos a verla a ver cómo nos ha quedado pues bueno aquí la tienes con su descripción con el enlace aquí la imagen que subí que es la imagen destacada que es la que se ve luego en el top y aquí es donde se puede votar por la noticia puedes ponerle de uno a cinco piratas y me voy a poner cinco a mí mismo así de simpático y bueno volvemos a la zona de noticias y vamos a ver la otra noticia esta era la noticia con enlace ves esta noticia no tiene enlace a lo que es en la descripción de la noticia pero en cambio si haces clic ah mira esto no lo sabía yo te muestro la imagen y era aquí ahora si le doy clic ahí me tendría que llevar a mi blog y si por lo que veo está atardando un poquito por aquí lo tenéis aquí está donde yo quería que llevara la noticia pues muy bien como veis esta es una noticia con enlace cuando le das un título perdón cuando le das un clic al título a la noticia pues abre tu blog o enlace que pongas que puede ser el de una ptc tu enlace de afiliado de algún programa afiliado en el que participes ptc un post de tu blog una página de tu blog una web que tengas por ahí una página y captura cualquier cosa pones la url y cuando la gente haga clic aquí pues se va a ir ahí por aquí le pones una imagen una descripción de lo que se va a encontrar y es una buena forma de llevar gente a tus páginas a tus posts y a tus ofertas y aparte de paso puedes participar en los concursos y con ello pues ganar o créditos o incluso dinero en efectivo hasta 5 dólares que es de lo que se trata por eso la puse yo las noticias bueno ya las pongo por eso por conseguir tráfico y visitas a estos sitios a estas páginas mías pero aparte ahora pues tengo claro aún por encima la cosa del concurso que lo hace más interesante y bueno y esta lata ya ves la diferencia aquí en el título no es un enlace no lleva ningún sitio por eso en el enlace se lo he metido en la descripción de la noticia que conste que la otra en la noticia con enlace le podría haber metido en el enlace igual ahí y como ya os he dicho fotos y hasta vídeos de youtube incrustados aunque para eso también lo subes aquí a la sección de vídeos pero bueno es otra forma de poner tu vídeo en otro lugar para recibir más visualizaciones del vídeo y entonces volvemos aquí como veis esta te lleva directo a la página al enlace que le pongas y aquí pues bueno como he dicho no le puse enlace pero eso lo quería haber puesto y con esto a esta le he votado creo que no me falta el cable pues como otro de 5 por ser tú o por ser yo el que diga y aquí las tenemos ¿no? ¿a quién me aparece? hay poques por puntos y por no he de haber contado los puntos bueno más tarde lo importante está hecho ¿no? como lo veis aunque al principio no os aparezca la noticia se acaba publicando y se acaba viendo perfectamente y ya veis como funciona y nada pues después de esto pues invitaros a que os registréis en visitas piratas a que participéis en los concursos tanto referidos que tiene como estos de noticias y bueno que me deis un like al vídeo y os suscribáis al canal y con esto creo que ya me puedo despedir de vosotros por ahí hasta luego no 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 no